Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? Hacer televisión significa dos cosas, tal vez cinco, tal vez diez, pero se me ocurren principalmente dos. La comunicación de contenidos, la provocación de una idea o de varias hacia la audiencia, de uno hacia los muchos, esa es la formal, digamos, la importante o la complicada. Pero la otra es mucho más sencilla, la otra tiene que ver con diversión, con entretenimiento, con provocar la curiosidad, con lograr que efectivamente del todo, del absolutamente nada ocurra un choque de moléculas o de átomos. Y participemos yo de su intención y ustedes de la mía, de la humildemente mía. Así es que divirtámonos. Calientes gritamos en medio del desierto, pasando cigarro mano en mano. Somos los más imbéciles, para los imbéciles que ocupan grandes puestos. Una remada, una evidencia, un hipódromo con las mejores apuestas, un ácido. Nuestro engrudo había el presente en la línea punteada del pasado, construyendo en la papiroflexia un agarido. Porque entre nosotros, los pioneros del crack, la web, el código binario, algunos cambiando de look. O de copilocos en un brilloso convertible estirando el brazo de peinte. En una raya en lo profundo de los hoyos nasales. Este país inició con la sublevación de unos indios contra otros indios. Los indios más fuertes mataron y se comieron los corazones de los indios rebeldes. Luego llegaron unos españoles y pues se hicieron novios de algunas indias y a otras las violaron. Luego ya salimos nosotros. Total que este país siempre se ha estado cayendo a pedazos. Eso lo descubriste una tarde, una noche, Chepe. ¿Cómo estás? Bien, comiendo pozole, fíjate, ahí me percanté de los corazones indígenas. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Enrique Camacho y José Eugenio Sánchez son un país cayendo a pedazos que inició como un accidente, como una necesidad. Sí, bueno, el rollo es que somos artistas, somos amigos. La danza nos une, la música nos une, el desmadre, la diversión. Y fue de manera accidental. Yo fui a pedirle un favor a Camacho de ir a grabar un poema y él terminó musicalizándolo. Vimos que el producto podía funcionar. Luego un día me invitan a leer en una terraza de un penthouse aquí en Monterrey, de un edificio en el centro. Y le dije a Camacho, oye, voy a leer un poema, ¿por qué no te ventas un solo de batería? Se armó el rollo, empezó la gente a pedirnos más cosas. Nosotros no traíamos nada preparado y seguimos improvisando hasta que ya se nos acabó el coco, ¿no? Y de ahí pues decidimos armar una banda. O sea, este… y así es como ha sucedido. Más o menos, ¿cuándo fue eso, Camacho? Pues ya tiene que unos cinco años, más o menos, cuatro o cinco años que empezamos, digo… Empecé a ver los poemas y todo lo que escribía José Eugenio y dije, bueno, pues es una buena oportunidad para darle otro giro a la música, ¿no? Dentro del rock. ¿No sería más tiempo tú? ¿Las SCP tienen más, no? Fíjate que empezamos la primera tocada creo que fue en el 2011. Ya como banda, o sea, éramos un trío, Mauro, Camacho y yo, ¿no? Bueno, Mauro pues es un músico súper conocido y Camacho ha andado en el ambiente de la música, pues tú lo conoces desde Resorte, Niña, Dendron, o sea, tú sabes, ha estado ahí en la onda. Y pues para mí es como una gran oportunidad de mostrar la poesía a foros más abiertos que el de la literatura, que es normal un grupillo de cuatro o cinco personas. Gracias a la música, pues hay una capacidad como mayor de expandir la poesía a otros públicos, ¿no? ¿Cómo bien ha andado tú? Pues hemos andado por todos lados. Hace poco fuimos a la Feria del Libro de Ecuador, también anduvimos allá como cinco días y tocamos tres shows. El último estuvo muy padre, terminamos una secundaria reventando a todos como gremlins a todos los pubertos. Y acabamos de regresar de la Ciudad de México, estuvimos ahí en un festival, en el Centro Cultural de España. Tuvimos una fecha y bastante buena, bastante aplaudidos. ¿Ya tienen banda que los conocen, el DF, tocan seguido allá? Sí, hemos ido ya varias veces, en el año pasado fuimos varias y pues ya tenemos nuestros sectos ahí, nuestros fans y toda la banda que va. Y más que todo, pues esa gente que ya no sigue, pues le ha ido pasando la voz a los demás y la gente se sorprende con lo que estamos haciendo. Eso está padre. Somos una flor en la ventana, un plato humeante saliendo del microondas. Y pasamos entre el polvo del cielo como una máquina sofisticada y moderna que siempre ha estado obsoleta. Un país cayendo a pedazos. Un concepto único, pronto lo copiarán. Oye, pero sí, esperemos que Lou Reed no se entere ahorita ni Leonard Cohen tampoco. Es que fíjate que sí es un concepto nuevo para lo que se hace aquí en Monterrey o en el país donde regularmente tenemos la cultura de la poesía musicalizada así como de muy mal gusto. Así el tipo de Paco Stanley o el declamador así súper cursi o las mentiras de lo que es la poesía que te dice Napoleón, el poeta de la canción, el otro idiota, el que tú quieras. Y entonces la poesía es un objeto peligroso. Es un objeto que te pone a pensar, que te hace estar como vivo. Y una mezcla ideal es el rock and roll. O sea, no es nueva, es desde que empezó el rock and roll. O sea, desde los beats que mezclaban con el jazz. La onda es que aquí en México, específicamente en Monterrey, somos muy pocas personas las que estamos haciendo esa onda. A mí, por ejemplo, el proyecto de Un País Cayendo a Pedazos, además de que soy 50% del grupo, me gusta mucho porque la capacidad de Camacho para leer la poesía es así como que le ofrece otra opción al lector. Su sensibilidad le provoca así como un ambiente muy relajado para transportar la literatura a otro objeto, a otra superficie, llevarlo a otros públicos. No sé, es un objeto peligroso, divertido, sexy, caliente. O sea, la gente conecta. O sea, a mí me sorprende mucho porque son lecturas de poesía y el público baila. O sea, el público se mueve, canta. O sea, de pronto nos corean las cosas o se emocionan cuando vamos a soltar tal poema y aplauden así como... Es muy extraño, ¿no?, que la poesía sea tan de nosotros. El tipo que lo descuentan y lo deslizan por la barra. El disparo al pecate que sostiene el candelabro. Muchos muertos. La huida con pistola en mano y ramera a cuestas y toda la cerveza, cacahuates, whisky y caja registradora. Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Justamente en terrenos de Apodaca, bien cerquita aquí del aeropuerto, alcanzamos a verle el costado, la panza al avión. Yo quisiera comentar con ustedes en esta tardecita para nosotros, para ustedes, quién sabe si sea ya de noche, que el arte, o sea, el producto hecho por algunos desqueacerados, por algunos desocupados, por algunos que tienen el lujo, el privilegio de no hacer nada productivo, de jugar, de darse permiso a inventar algo, un dibujo, una fotografía, una representación, un juego, un juego mental. El arte, el arte, o los artistas, vaya que merecen respeto. El mundo, la vida, son bastante aburridos. Sin las películas, sin las canciones, sin los libros, vaya que nos aburriríamos bastante. Por eso, cuando critique el radio comercial, cuando critique a Televisa o a TV Azteca, recuerde que sin ellos, usted no se divertiría. La vida se puede dividir en muchas cosas, en 85 años o en 7 días, las cosas que se hacen los lunes son diferentes a las de los sábados. También se pueden dividir entre alegría, tristeza, enojo, sorpresa. Hace rato, en la tarde, oía una entrevista con un crítico de libros, tú, y hablaban de una novela reciente que decía algo bien críptico. Decía, no hay justificación para el optimismo de ninguna manera. Y se trataba de un tipo que estaba siempre feliz, siempre feliz, aunque un tipo se había metido a su casa a hacer feliz a su esposa. Él estaba como una especie como de zombie. Y dice que está buena la novela, me llamó la atención. El caso es que la poesía es un buen pretexto para estar contentos, como un consuelo, como un consuelo metafísico. Fíjate que sí, la poesía, la onda es que la poesía es el origen de las cosas, es el germen de las cosas. Por ejemplo, todo lo que existe desde un recetario está escrito. O sea, la caja de los cereales tiene un texto, o sea, hay otro mensaje puesto en el lenguaje. La poesía es el origen y es la deformación. Entonces, pues sí, esa es también tu capacidad imaginativa, es un género literario que te permite como poner la experiencia. Pero ya como evento físico, de la naturaleza, científico, el ejercicio de la existencia del universo, por ejemplo, la explosión primigenia o la manera en que se hizo la luna, son eventos poéticos. El arcoíris, la lluvia, las tormentas, las devastaciones, son eventos poéticos. Y dramáticos, ¿verdad? Claro, pues es que son… Rompimientos, explosiones. La poesía es la que cuenta la historia, como nadie la paga. O sea, por ejemplo, cualquier imbécil puede escribir un discurso para el gobernador o para el presidente y va a decir lo que quiera, lo que le diga el que le paga. La poesía no requiere de eso. La poesía es como autosuficiente en ese sentido y escribe la historia del hombre. Entonces, en eso está también la miseria de la humanidad. Yo quiero explicarle a la gente, Camacho, esta onda rara de hacer recitales poéticos con música, o sea, revolver el concierto de rock con un recital de poemas. O sea, como la raza, los chavitos de ahora, que aparentemente son muy indolentes, que nada les importa mucho, pues sí tienen su corazoncito y les gusta oír cosas chidas. Sí, pues creo que dentro de ese canal, ya con la música, pues se abre un poco más hacia ese lado sutil del rock, que no generalmente explota cuando la banda está tocando directamente, pues quieren más ruido y más potencia. Y aquí con la poesía se hace ese lado más sutil que generalmente muchos se guardan o nos guardamos para conservar esa rudeza del rock and roll. Entonces, por ese lado de la poesía abre ese canal hacia toda esa parte. Me acuerdo una vez que le pregunté a Fermín Cuarto, le dije, oye Fermín, ¿y tú cuando vas al Super 7 dices, denme un litro de leche, por favor? Porque como que sí hay que parecer malvado, ¿no? Es una forma de defendernos, de no decir soy cursi. Pues es que mira, lo acabas de decir, la juventud, lo padre que tenemos, los jóvenes, es que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Siempre estamos a la expectativa de que algo bueno va a suceder, de que somos los que estamos cambiando el rollo, todo lo que existía antes no tiene sentido. Y el rock es una bandera, o sea, hasta el mismo rock ha hecho que se muera el rock y reíba el rock, ¿no? Porque es una manifestación de libre pensamiento que no es tratada a muchas cosas. O sea, es parte de la cultura del desmadre, de la rebeldía, del... A ver, Chepe, ¿qué te han dicho los entrevistadores en otras partes del país? A propósito de esta manera tan, tan original que yo celebro tanto de compartir la poesía. O sea, no nada más eres uno de los poetas más leídos, sino también más vistos y hasta bailados. Está padrísimo eso, ¿no? Está chingán, sí. Los críticos literarios ya se dieron cuenta de esto, nada más yo y los chavos que oyen música. Por ejemplo, es bien chido que cuando los entrevista Marianita H, porque ella le sabe a las dos cosas, le gusta un chorro la literatura y la música. Sí, bueno, la onda es de que los poemas que elegimos cuando nos ponemos a trabajar, así que más chullón en el proyecto así de lo que vamos a hacer, tratamos de buscar también que sean textos que sean muy directos, que tengan inmediatamente conexión con el espectador, ¿no? Eso obliga a la música también a ser muy accesible, o sea, para generar el juego, ¿no? Eso produce un montón de envidia a los demás. Pero es rock and roll, es poesía, es así como una manera de decir que nuestra ciudad, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestro barrio, nuestra comida, significa algo, ¿no? A Guadalajara también van mucho. Mira, hemos tocado en Guadalajara, en Acapulco, en México, en Oaxaca, en Ciudad Juárez, no recuerdo más, pero en Saltillo también, o sea, en varios sitios. Hemos tocado en varios lados, pues en Ecuador, como dijo Camacho, en Acapulco, en el otro, en Chimpalcingo. Pero en el DF van a cada rato. Sí, pues es que ahí hay escena, o sea, hay más personas, ¿no? Hay como este, y hay más dificultades para vivir. Entonces, por ejemplo, la gente de un barrio no quiere ir al otro barrio, ¿no? Entonces tienes que ir de gira, barrio por barrio, para que puedan verte, porque si no, pues nada más te van a ver los de un solo pedacito de la ciudad. No es como aquí, o sea, aquí hay tanto… ¿Por qué se mueve más? Pues no sé si se mueve más, pero aquí hay necesidad de divertirse, ¿no? El clima, la acción, ¿no? Entonces, de pronto sí podemos encontrar un grupo de amigos, o de fans, o de seguidores, o de personas desocupadas, donde coincidimos y la hemos pasado muy, muy padre, ¿no? Somos una flor en la ventana Un plato meante saliendo del microondas La ignorancia apenas es un cántaro vacío Un cántaro vacío no es ni mejor, ni menor que un cántaro lleno. ¿Te gusta jugar a la lotería? Más o menos. ¿El cántaro es una baraja de la lotería? Sí. Había una obra de teatro que se llamaba El cántaro rojo. Ay, señor, ay, disculpe. Adiós. Adiós, niña. Te faltan como cuatro dientes, los de arriba y los de abajo. Esa niña, por ejemplo, es ignorante de muchísimas cosas, pero es inocente también. Tiene un candor que acaso es igual de valioso que… Que la sabiduría, que podría ser lo contrario a la ignorancia. Usted nunca se sienta vanagloria por ser menos ignorante que otra persona. Recuerde que la ignorancia también es ingenuidad, inocencia y que cuando somos mayores, quisiéramos ser más ingenuos e inocentes. Pues como bien dice José Eugenio, en el principio fue el caos y en el principio fue el drama y la palabra. Hay un video muy chido que pueden buscar ustedes en YouTube donde platicamos largamente sobre el asunto. Está lleno de cachondería un país cayendo a pedazos y de humor y de política. Crítica social, los temas de moda, también los tratamos, la ecología, la devastación de las especies, la igualdad de género, la lucha social. Todo ese tipo de ondas. Y tienen un disco. Tenemos un disco, por ahí no es amor, lo pueden escuchar en todas las superficies, Spotify, iTunes, YouTube, todas las partes, hasta en Bandcamp también. ¿Cómo se llama? Por ahí no es amor. Es como cuando alguien va por una carretera y luego se equivoca y se agarra a otra. Pues es cuando uno quiere algo y promete lo contrario. Oye, Chepe, ¿te imaginabas al principio que iba a hacer todo este trip? No, siempre, no, 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 en lo absoluto, todo ha sido bien divertido. Me gusta que la poesía, o sea, inspire a músicos, la poesía inspire a la humanidad. Esperemos que también esto sea una fuente de, pues ya metiéndonos en cuestiones así más cerebrales y de menos diversión en un estado de cambio para nuestras vidas, ¿no? Para pasarla más cool, más padres, más felices, ¿no? Claro, que sean más los invitados a la fiesta. Siempre, ¿no? Oye, Camacho, cuéntanos de cuando fueron con los chavitos. ¿Los niños a poco le entienden a estas ondas tan locas? Pues sí, Chepe les dio justamente en la llaga con varios comentarios por ahí. Por ejemplo, en regalos, como era casi cerca de época de Navidad, pues les pidió que regalara sexo oral, ¿no? Que era lo más práctico para regalar en esa época porque significaba un chingo y comprometía poco. Entonces, imagínate, eso es como echarle agua a los gremlins, ¿no? Explotaron en la carcajada, así, nunca más pararon de estar gritando y aplaudiendo. El mensaje también era en contra del consumismo, ¿no? O sea, decíamos, bajemos el capitalismo, bajemos el consumismo, regalemos afecto, algo que sea realmente propio, ¿no? Como el sexo oral, ¿no? Y todos ellos, lo significativo. Sí, y ellos lo celebraban así como, ¡ah! Y todos los maestros así no se nos quedaban viendo como decir, bueno, ya lo dijeron ustedes, hay que aplicarlo, ¿no? Maestra, ¿me oyó, maestra? Uy, qué chido. Vamos con la música de Un País Cayendo a Pedazos con Enrique Camacho y José Eugenio Sánchez. Y ya nos fuimos. Adiós. Apenas hace unos meses, era inimaginable suprimir el horror de la roca hostilidad de Marte y sus habitantes. Desgraciados genios fieles ambiciosos que desean acabar con nosotros y nuestra agua y nuestro plutonio y nuestra arquitectura. Pero nuestros héroes con sus llaves, trucos y canciones nos han mantenido a salvo. Salvo en algunos días.